Es una textil que está en problemas y para eso vamos a hablar con Roberto Rudis. Roberto, ¿estás en línea? Sí, hola, hola. Buenos días. ¿Cómo te va? Mi nombre es Jorge Morquillas, me acompaña Emanuel Jauregui. Contanos un poco qué pasa con la cooperativa textil argentina. Y es... hace cinco meses, la cooperativa, que viene teniendo problemas, va de tumbo en tumbo, ¿viste? Sí. Mal manejo, ¿cómo? Siempre realiza convenios hace ya más de 40 años, convenios por un año, siempre realiza con la gobernación de la provincia. Sí. Tienen que entregar una cierta cantidad de 30.000 kilos de gas a la provincia y así van arreglando los retiros, cómo dan el dinero para suscetar todo eso, ¿viste? Sí. Y hace como más de cinco, bueno, ya del otro año, yo le dejé dicho a una coordena de ustedes que tuvimos parado un año, un año, disculpame, un mes, más de un mes, por este mismo conflicto, el otro año, estoy hablando de junio. Sí. Que estuvo parado porque también, a principios de año, siempre se tienen firmados convenios y con esta nueva, la gobernadora y su nueva gente, dicen que no entienden cómo son los, tiene, ¿viste? Hace dos años que están ellos ya en la gobernación, así, pero no entienden cómo se maneja la cooperativa hace 40 años, siempre con, la mayoría está bien, de veces, de veces con gobiernos peronistas, qué sé yo qué. Pero ahora le estoy poniendo muchas palos en la rueda, por decir de una forma, le dicen, no, esto todavía lo tenemos que analizar, nos cuentan, ¿viste? Sí. A ver, esta es una empresa que viene de los años 50, en los años 70 pasa a ser cooperativa, y ustedes dicen que trabajan siempre con la provincia de Buenos Aires. Ahora, que la gobernadora les pone reparo, que es una cooperativa que trabajó con gobiernos peronistas. Claro, 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 como, sí, pone, en Benicio ya, por primera vez en la historia, ganó un gobierno, está de Cambiemos, Jorge Nadella, otro político que la primera vez que no es peronista. Que no es peronista. Pero sí, pero a él no lo creemos, vaya, yo, por mi parte no lo veo como responsable de esto, sino por la misma gobernación que pone mucho palo en la rueda y quiere un mismo llevar a, de firmar un convenio, lo harían a, viste, a precio viejo, como decirte, del otro año, del anterior año, viste, cosa de, más vale de no gastar un peso ellos, viste, por ellos que entreguemos la gasa gratis, viste, por decirte, algo. Pero me está difícil para entender esto, a ver, les pueden decir, ustedes son muy desprolijos, arreglen los papeles, pero no les pueden decir que no lo van a tratar porque vienen con acuerdos con el peronismo. No, 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 yo vivo así, disculpame, que al ser un gobierno, el director de la fábrica y su padre siempre fueron así, de un hombre hizo, fueron de cabeza peronista, pero no tiene nada que ver, siempre que, mientras estuvieron, también, qué sé yo, en los 80, con Alfonsín y todo eso, más o menos. Es decir, también cómo va el país, pero eso no, más vale que no es la única fábrica que anda mal en el país ahora, viste. Claro. Hicieron una presentación en el Ministerio de Trabajo, ustedes. Mira, eso les estaba comentando, porque yo no estoy ahora en Berizo, estoy en Los Hornos, porque nos decían de estar a las 10 ahí en la fábrica misma y que habían alquilado como 3, 4 metros, somos 130, ¿viste, en la fábrica? Sí. Y de salir de allá de Berizo, y a las 11, pues yo a tu colega le dije que a las 11 vamos a estar en el Ministerio de Trabajo, pero yo me estoy comunicando con gente que está todavía allá, y están reunidos y hablan en van y vienen. Claro. Yo pienso, yo como entidad sí que pensé que le habrán dicho a la gobernación que no vayan con buenos ojos, que hagan una marcha, viste. Claro. Que a ellos no les gusta, no les gusta, viste, que le hagan una marcha en la calle, que corten calle, pero tampoco podemos estar solamente en nuestras casas, desde el miércoles que estamos así, las plantas paradas, por falta así de plata para los retiros, viste, los suelos. ¿Desde el miércoles qué, desde ayer o desde la semana pasada, el otro miércoles anterior? Sí, pero hace mucho que hace cinco meses de que no se firma el convenio bien. Claro. Y sacan camiones de algodón o de hilos que se necesita para trabajar materia prima, y a cuenta, viste. Sí. Se pagó mucho de luz, más vale las tarifas, de eso, las nuevas tarifas tampoco ayudan, viste. Sí. Vienen esas tarifas, te matan. Bueno, y estamos ahí esperando, qué sé yo, y yo ahora me estoy comunicando con unos compañeros que están ahí en Berizo, en la América, y están con los directores, y todavía están hablando, ¿qué piensan hacer? Bueno, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es que seguramente te vamos a llamar mañana pasado y te vamos a preguntar a ver qué se resolvió, si es que hubo alguna resolución. Bueno, bueno. Porque la verdad es que más no podemos explicar, el caso está planteado, una fábrica que hace cinco meses que tiene este problema de contrato, que no les compran lo que vendían, que no les dejan aumentar los precios, que tienen tarifas altas, pero esperaríamos entonces a ver qué resuelve el Ministerio de Trabajo. Yo, por el mismo director que viste en el grupo de WhatsApp, el mismo director me dijo que iban a estar a las once acá en el Ministerio de Trabajo, pero no me pude comunicar bien con unos compañeros nada más, y me dijeron que todavía están ahí hablando, van y vienen. No, eso es fácil, más vale. No, no, por supuesto que no. Tomar la decisión de salir a marchar o no. No, está bien, pero nuestra preocupación más que nada son esas 130 trabajadores que están en la cooperativa. Sí, no, no, 130 familias de que es terrible, terrible. Para todos nosotros es, en Berisa sí, la más grande empresa, es una cooperativa. Claro, claro. Pero moviliza un montón de gente. Bueno, Roberto, te agradezco por el haber participado del programa, y entonces quedamos así, cuando tengan una resolución al respecto, para ver cómo sigue esto. Muy bien, muchísimas gracias por haber escuchado. Un abrazo. Adiós. Ahí teníamos al aire a Roberto Rudis, un asociado de la Cooperativa Textil Argentina.